Hola seres pluricelulares, bienvenidos a Conde Curioso. Actualmente la ONU reconoce alrededor de 180 monedas oficiales de todas partes del mundo, pero todos estos círculos de metal tienen su origen en un solo lugar. Las primeras monedas acuñadas con carácter oficial fueron hechas en Lidia, un pueblo de Asia Menor, aproximadamente entre los años 680 y 560 a.C. Lidia se encontraba en lo que actualmente conocemos como Turquía. Este lugar estaba plagado de mitos como que eran bendecidos por el Olimpo, razón por la cual del río Pactolo brotaba oro. Otro mito decía que en sus aguas se había bañado el rey Midas, y que por estas razones en el lugar se pudo crear el primer sistema monetario de la historia. Las monedas de Lidia contaban con un peso de 4,75 gramos, y fueron acuñadas en Electrum, el cual es una aleación natural del oro y la plata. Su característica principal era un sello de león que representaba a la dinastía Mernada, a la cual pertenecían los reyes. Cualquier moneda con este sello se reconocía como una moneda oficial y con el peso correcto en oro. Después del siglo 700 a.C., las monedas empezaron a tomar más popularidad y se expandieron por diferentes lugares, teniendo plasmadas en ellas sellos de instituciones, monarcas o ciudades para verificar la autenticidad de las mismas. Además estaban hechas de diferentes metales como oro, plata, cobre o bronce. Las monedas de cobre o bronce solo tenían un valor dependiendo de por cuántas monedas de oro se podían intercambiar, mientras que las monedas de plata y oro tomaron fuerza debido al material valioso del que estaban hechas, llegando a circular entre regiones y entre países sin ningún problema en algunas ocasiones. El valioso material del que estaban hechas las monedas trajo consigo un gran problema. Las personas empezaron a limar las orillas de las monedas para que desprendieran polvo del metal en cuestión, esto para acumularlo y fundirlo después en más monedas. Buscando una solución a esto se decidió colocar ranuras alrededor de las monedas para evitar que las personas las siguieran limando, logrando de esta forma distinguir así las monedas que ya no estaban completas. Esta idea empezó a utilizarse en las monedas europeas del siglo XVII. Por otro lado, el papel moneda apareció en el siglo IX después de Cristo, teniendo su origen en China, pero no llegaría a Occidente sino hasta el siglo XVI. Para más datos como este visita Conde Curioso. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!